Rating, rating, rating. ¿Cómo le fue a Susana con Milley? Primero arrancó la noche de hoy con un buen promedio. Estamos hablando de más o menos 14 puntos que picó hasta 15, 15, casi 15 puntos con la entrevista de Cristian Castro. Muchos comentarios negativos para el salven los millones, que hay, no sé, 100 millones de pesos y se ganaron 2 millones miserables. ¿Viste? Tenés 100 millones de pesos en juego. Yo no lo vi hoy al programa, básicamente, porque estoy mirando Gran Hermano Chile. Este mes arrancamos con todo. Octubre, todos los días. Ya me pongo las piletas porque termina en noviembre. Así que el mes de octubre, pura y exclusivamente Gran Hermano Chile, después del resumen de acá. Estuve mirando en reality de Chile, así que no lo vi mucho en el arranque, pero me dijeron que los que fueron a jugar dejaron mucho que desear. Pero arrancó con 13 puntos, con 14, un domingo. Igual, 14 puntos un domingo. Es mucho, es mucho. 14 puntos, 13.5, 13.9. Y empezó a trepar muy bien con la entrevista de Cristian Castro con su novia. Y ahí llegó a tocar casi 15 puntos. 14.6. Pero bajó, eso sí, hay que decirlo, pero son unas décimas, cuando entró Milley en pantalla. Cuando arrancó la entrevista a Javier Milley, bajó un poquito. 22.51, hacía 15 puntos de rating Susana en el living con Cristian Castro y la novia. Así, 14.7. Pero cuando bajó, cuando arrancó Milley, ahí bajó un poquito. A las 23.57 arrancó la entrevista con el presidente, como estamos viendo acá, con 14.2. Y ahí bajó un poquito, bajó algunas décimas que las tenemos acá como para analizar. Ahí están, ahí están las fotos de las chicas que ahora vamos. 23.07, el 13, bueno, 5 puntos, pero vamos a ver lo que nos importa que es Susana. De 14 puntos, de 14.7, fue bajando a 14.1, 14 puntos, 13.7, 13.5, 13.6, 13.5, 13.8, 13.9. A ver, se estancó en 13, en los casi 30 minutos que fue de entrevista con Milley. ¿Está mal? ¡No! Pero bueno, si queremos comparar, hoy en día rindió más la entrevista de Cristian Castro que la de Milley. Una entrevista que fue hablada durante toda la semana, que la promocionaron a Trochimoche. En cuanto a producción, ¿qué se pensaba? Que el momento que entraba la entrevista con Javier Milley iba a subir, no a bajar. Pero bueno, no es que bajó a 7 puntos, no, bajó a algunas décimas. Ponele que bajó un punto, porque antes estábamos en 14.7 y acá había un 13.7. Bajó un puntito, un puntito y unas décimas. Pero causó el efecto contrario, contrario. La producción esperaba, ya que era una nota con el presidente, que la pactaron durante muchas semanas, que se hizo mucha prensa, que la promocionaron por todos lados. El canal hizo promos exclusivas para pasar en el canal durante estos días diciendo que iba a estar. Y todo al pedo, porque una entrevista de dos pesos con Cristian Castro, que no le costó nada porque vive en Córdoba, tampoco es que a Cristian lo trajeron desde... No, está en Córdoba Cristian Castro. No es que... Así que no le costó nada, una nota de color, de relleno, lo que se llama, rindió más que una nota preparada, estudiada, yendo a la Casa Rosada. Al fin y al cabo, no sirvió. Eso es lo que es para analizar. No es que fue un fracaso, pero no sirvió. No sirvió lo que quizás se esperaba. 13.7, después cuando vuelve Úrsula, se mantiene un poquito más alto y vuelve a los 14 puntos. Capaz que hay, a ver, mucha gente diciendo, obvio, apagué la tele, pero ni lo quise escuchar, menos un domingo que mañana tengo que trabajar ni en pedo lo escucho. Otra gente diciendo, apagué la tele y lo vi por YouTube. Diciendo que apagó la tele y bajó en rating y lo quiso ver por las plataformas, por YouTube, que estaban los chicos reaccionando ahí al stream de Susana. Cuando termina la entrevista, después baja, baja, baja y mucho. Ya baja a 11 puntos, a 11 puntos, 11 puntos y monedas, 12.2, también bastante bajo. Ahí está. De 14 puntos bajó a 11, pero bajó muchísimo. 11.8, 11.7, 11.3 cuando entró Úrsula Corvero y después se quedó en esos números. Cayó 3 puntos directamente desde las 11, que entró Milley, hasta las 11.40 más o menos. Y ahora acá tengo el rating de Chile. Verán, hermano, Chile, muchachos, qué fracaso. Qué fracaso. Alguien que esté en Chile, perdón, alguien de Chile que esté acá. ¿Qué es Sucios por el Mundo? 13 puntos de rating, qué onda. ¿Qué es esto? Sucios por el Mundo, qué es esto. Es un programa de Chile, entiendo, obvio. ¿Qué es un programa de viajes? ¿No? Porque está haciendo 14 puntos de rating. ¿Qué onda? El gran hermano está hundido en la miseria. Mira, me olvidé de mostrarles algo. Me olvidé. Ah, esto, sí. Esto no se debería hacer. Esto no se debería hacer. ¿Por qué? Como bajó tanto de las 23 a las 23 y media, cuando estuvo la entrevista de Javier Milley, vimos que tenía 14.7 con Cristian Castro y 11.2 cuando terminó la entrevista y entró Úrsula Corvero. Para que no sea tan bajo el promedio mañana, por culpa de la entrevista, lo cortaron. Cortaron la medición del programa en dos. Es decir, de 10 de la noche hasta las 11 y media es un rating. Y de las 11 y media hasta las 2 y cuarto es otro rating. Es decir, que mañana Susana va a tener dos promedios de rating. Que esto no se tendría que hacer. No sé por qué se permite. Porque el programa es el mismo desde que arrancó hasta que terminó. Tendrían que computar todo. No cortar en la hora que a ellos les convenga para que el promedio mañana no sea un fracaso. Esto está mal. Está malísimo. Y esto lo han empezado a hacer desde el año pasado con Gran Hermano y con otros realities. Lo hacían con Survivor. Ahora, estos últimos meses lo empezaron a hacer con Survivor. Porque era tan bajo en rating que lo dividen, lo cortan, cortan el programa cuando tiene más rating. Y cuando empieza a bajar abruptamente lo cortan. Y ese es otro número. El número real mañana hay que sumar los dos promedios y sacar un número de esos dos. Porque los dos números que van a salir mañana son totalmente mentira. Tendría que dejar el programa entero. Porque el programa termina a las 12 y cuarto. Como pasó esto con lo de Mireille. Y acá te das cuenta cómo lo cortan. Porque bien chiquitito abajo ponen la placa de Fue una producción de Telefe. Y era a las 23 y 20 de esta noche. Es decir, que para los que miren en rating, la primera parte terminó a las 11 y 20. Y después la otra hora de 11 y 20 a 12 y cuarto. Es otro programa que tiene otro rating. Porque va a ser más bajo. Esto no se tendría que hacer. Porque esto es hacer trampa. Esto es hacer trampa, güey. Así que nada. Para que se enteren que mañana si leen o se encuentran dos ratings de Susana. Es por esto. Porque en programa al encontrarse con que la entrevista no midió lo que tendría que haber medido. Decidió cortar el programa en dos. Bien, así que nada. Mañana las repercusiones entonces con la entrevista de Mireille, Úrsula y el juego de los millones. Vamos, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos. Vamos a ver lo mejor de El Asadito. Mirá quiénes que están acá. Ahora. y